Pues el queso duro está a tres dólares por libra, el quesillo está, el San José está a dos días y el montaña está a dos veinte por libra. Estos son algunos de los precios de lácteos en los alrededores del mercado central en San Salvador. Comerciantes aseguran que son pocos productos derivados de la leche que han experimentado una disminución de precios, es decir que el costo varía cada semana. ¿Y qué dicen los precios que mantienen? Bueno, que ya no bajaron de precios, que en vez de bajar mejor suben. Para Marlene, que es dueña de una pupusaría y que está ubicada a unas cuadras del mercado, la materia prima la compra por mayor, sin embargo tuvo que reducir la cantidad de materiales debido a que el costo del queso para la elaboración de las pupusas se encuentra elevado. Es bastante la diferencia porque antes compraba dos guacales o un guacal de la montaña, pero como ahora el precio ha incrementado, ya se compra menos, porque estaba a dos diez y está a dos veinte. ¿Antiguamente cómo estaba? Lo mismo ha estado. Productos como crema y leche sí reflejaron una disminución de hasta un dieciocho por ciento en los últimos cinco meses. El informe que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta concuerda con cifras de comerciantes. El precio de la crema se mantiene. Sí. ¿Cuánto han de costado? La pura le cuesta dos veinte y la íntegra le cuesta tres dólares y la azula le cuesta uno ochenta. La crema entre el mes de marzo de este año y el mes de agosto se cotizaba en marzo tres dólares la bolsa y en agosto dos dólares con ochenta centavos, lo que representa una reducción de veinte centavos en ese periodo de tiempo. Para el caso del quesillo, en el mes de marzo el precio rondaba dos dólares con cuarenta y nueve centavos por libra y en agosto se está comercializando a dos dólares con veintinueve centavos. Eso representa una reducción de veinte centavos por cada libra de quesillo. La baja en los precios se vio reflejado en los últimos dos meses para el Ministerio de Agricultura. Una de las razones es la sostenibilidad en el precio de la gasolina. Recordemos el tema de la comercialización, el transporte es uno de los principales costos y por tanto atender, reducir los precios de los combustibles tiene un efecto significativo en la comercialización de los alimentos. Desde la implementación de las once medidas para aliviar los costos por la inflación, el Ministerio de Agricultura y la Defensoría del Consumidor contabilizan cerca de 15.000 productos verificados, donde se constata calidad y costos. Sugieren que si se tienen denuncias, las hagan a través del 910. Dani Huerita, Noticiero Hechos.